¿Qué es la comunidad de Georgia Brown Convention Center? La comunidad hispana tuvo miedo de venir a los shelters por la cuestión de migración, pero quiero aclarar que dentro de los shelters que está administrando la Cruz Roja no se permite la entrada a autoridades, especialmente a migración. En el centro de convenciones ya era demasiado grande, la gente empezó a salirse, aparte del centro de convenciones es de la ciudad de Houston y pues el negocio tiene que seguir y la ciudad tiene que seguir con sus actividades, entonces decidieron encontrar un lugar más pequeño. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.